¡Hola amigos de Mundo Joven! ¿Cómo están todos? Yo estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes, con nuestro amigo José. Porque el día de hoy tenemos temas muy interesantes. Así es Dani, te cuento que el día de hoy tenemos muchas cosas que tienen que ver con el cariño, con ese amor y con toda la amistad que ofrecemos. Así es, por ejemplo, ¿sabías que en septiembre se celebra el mes del amor y la amistad? Sí Dani, lo sé muy bien, es una fecha muy especial, pero mejor veamos que los jóvenes de La Normal nos cuenten. Hola amigos de Mundo Joven, el día de hoy me dirijo a la institución educativa La Normal para preguntarle a algunos jóvenes que les regalaron el día del amor y la amistad, qué regalaron ellos, cómo les fue. Y después voy a ir a algún almacén a ver qué fue lo que más compraron y qué era lo más pedido en este mes del amor y la amistad. Vamos a ver. ¿Cómo les fue el día del amor y la amistad y cómo les ha ido este mes del amor y la amistad? No, yo sí no hice nada. ¿No han regalado nada? Nada. ¿Con quién compartieron ese día o con quién han compartido el mes del amor y la amistad? Yo con la familia. ¿Y tú con quién? Con mi familia, con mi amiga. Queríamos saber qué era lo que más pedían los jóvenes o las personas que vienen a comprar. Anchetas. Las anchetas fue lo que más se vendió en el día del amor y la amistad. Tanto para hombres como para mujeres. ¿Y si algún regalo? Sí. ¿A quién le diste regalo? A un hombre. ¿Y te regalaron algo? Sí. Pues una ancheta es la cajita, depende cómo la quieras, puedes elegir alguna. Y se pone la dulcería, la que quieras, chocolate, maní, todo. Viene con un pic, que es como estos. Estos son los pics. Con un globo si quieres, la puedes armar a tu gusto. O te la armamos nosotros. Y es de 15 mil pesos en adelante. ¿Ustedes les dieron algún regalo? Sí. A mí no. A mí sí. ¿Qué regalaron? A mí me dieron una fragancia, un peluchito, mucho chocolate. Ahora mándale un saludo a todos los que nos ven de día y a día. Hola. No, puedes comprar lo que quieras, un solo pelucho, una tarjeta. Personalizamos la tarjeta si quieres y no se la puedes llevar así. Hola, feliz mes del amor y la amistad, que la pasen muy bien y que regalen regalos. Yo diría que el amor a la antigua es muy bonito, ¿cierto? Desde una flor, una carta hecha por la misma persona, no sé, salir a caminar, a comer. Pues a muchas personas todavía les gusta eso. Entonces, pues, aparte de todo esto, ese sería un detalle muy bonito. ¿Cómo les vuelves del amor y la amistad? Ah, bien. ¿Les regaló alguna cosita? Ah, sí. ¿Y a ustedes le dieron regalo? ¿No le dieron regalo? Nada, no entré así. Un abracito. No, nada, rosas, cartas. Bueno, mándenle un saludo a todos. Felicidades. 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 Bueno, amigos de Mundo Joven, esto fue todo por hoy. Ya saben que el mes todavía no se acabó y todavía tienen tiempo de regalar algunas cositas a las personas que más quieren o a las personas que más aman. Espero que ustedes también hayan disfrutado mucho este mes y lo que falta de él. Y nos vemos en una próxima. Chao. Los jóvenes esta vez estuvieron como poco regalados, pero eso no es lo más importante. Lo que realmente importa es estar con toda la familia, con todos los amigos, con la pareja. ¿O tú qué crees, Dani? Así es, José. Es que lo importante de estas fechas es pasarla con las personas que nos quieren y que queremos. Pero cambiando de tema, tú alguna vez has logrado un récord. Dani, la verdad no. Y si lo he logrado, no me he dado cuenta. Pero hay quienes si lo han logrado, muchas cosas increíbles, Dani. Bueno, entonces vamos a verlo en nuestro Top 5. ¿Qué tal, amigos de Mundo Joven? Les cuento que esta vez tenemos un Top 5 bastante curioso. Creo yo que el interés de muchas personas porque es bastante raro y sorprendente lo que encontramos en estas cosas. Hoy vamos a hablar de Récords Guinness. Bueno, en nuestro puesto número 5 tenemos el mayor número de flexiones realizadas con un solo dedo. Bueno, este récord se lo llevó el chino Whitson, que realizó 46 flexiones en tan solo 30 segundos. ¡Gracias! 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 Bueno, ya seguimos con nuestro puesto número 4. Bueno, les cuento que es el tiro de canasta más alto realizado hasta este momento. Esto lo realizó un joven en 2015, logrando descestar un balón de baloncesto a una altura de 126 metros. ¡Gracias! 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 ¡F énergoril! Bueno amigos ya vamos por la mitad de nuestro top 5, esta vez vamos con el puesto número 3, vamos con el perro más rápido en skateboard, él se hace llamar Talmin, ha recorrido más de 100 metros en tan solo 20 segundos. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos en nuestro puesto número 2 tenemos la ola surfeada más grande, esta es la Cabalgon francés la cual tenía 33 metros de longitud, algo bastante grande. ¡Suscríbete al canal! En el puesto número 1 tenemos la mayor distancia recorrida en un monociclo, esto lo vatió Sam, que recorrió 453 kilómetros en un monociclo, algo muy sorprendente, esto lo logró en septiembre del 2007. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos del Mundo Joven espero que este top 5 haya sido totalmente de tu agrado, que la hayan pasado súper bien, que hayan divertido mucho con estas cosas tan raras que uno se puede encontrar por ahí en el mundo del internet. La invitación es para que busquen nuevas cosas y se diviertan con sus amigos, con sus familias, no sé, ya verán ustedes. Nos vemos en una próxima con un nuevo top 5. Pues la verdad estuvieron bastante divertidos, pero muy extraños, nunca me hubiera imaginado un perro montando skateboards. Dani, y esto que solo son algunas, hay cosas mucho más extrañas. Pero bueno, vamos a unos pequeños cortes de comerciales y regresamos con más de Mundo Joven.